Queridos hermanos, acabamos de contemplar tres figuras. María Magdalena, Marta y nuestro Salvador Jesucristo. María Magdalena nos habla por su silencio. Escuchaba su palabra a los pies de Jesús. Y con su silencio nos enseña todo. Oía, oía su palabra, oír su logos a los pies, junto a los pies, a los pies de carne y hueso de nuestro Salvador. Es un modelo para nosotros. Oír permanente su palabra a sus pies también es posible para nosotros. En segundo lugar, Marta. Dice unas palabras que también nos encarnan a todos nosotros. Señor, no te importa, no te interesa que mi hermana me dejó sola. Dile que me ayude, que me socorra, que esté junto a mí. Todos nosotros nos sentimos solos, dejados, abandonados. Me dejó, me abandonó sola. Y mi deseo es que haya alguien a mi lado que me conforte, que esté junto a mí. Que me ayude profundamente, que me socorra. Cristo Jesús respondió a las palabras de Marta el Viernes Santo. Cuando no tuvo miedo a estar solo, a ser dejado. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me dejaste, me abandonaste? Hizo suyo nuestro sentimiento de soledad y de abandono. De modo tan extremo en su muerte de amor, que mereció ser confortado, ayudado, alguien que viniera junto a Él, después de la victoria de la cruz y con su gloriosa resurrección. El mismo camino debemos seguir nosotros. Cristo respondió a Marta con su silencio y con su acción. La máxima acción es la paz, no hacer nada, ser crucificado. Por último, oímos directamente palabras de nuestro Salvador en este día. Marta, 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 te preocupas, te angustias, eres turbada por muchas cosas. Y pocas son necesarias, más bien una. La progresión que hace Cristo, con estas palabras maravillosas, nos hace ingresar en el mundo antiguo, en el mundo de Dios. Tan contrario al nuestro, pasado en la cantidad, en la sumatoria de votos. En el número, no muchas cosas, pocas, más bien una sola. Cristo solo, vale la pena. María eligió la buena parte, tinagazín, merida, la herencia buena. Buena porque no le será quitada. Nos define nuestro Salvador, que es lo bueno, lo que no es quitado. Otra refutación total del mundo en el que vivimos, basado en lo contingente, en lo pasajero, en lo pseudo histórico. Lo que vale es lo que permanece, lo que no es quitado, lo eterno. La parte buena, invisible a los ojos de carne, en el lobo de Dios, oyendo su palabra. Que Él nos conceda esta maravilla en esta Santa Misa.